Dicho y hecho, resulta que la señora Pilar Mazzetti, con la tranquilidad que la caracteriza, ayer nos da la noticia como si, bueno, ya le pusieron chapa a la situación. Estamos en el rebrote, no, ya estamos en la segunda ola. Mientras que me va buscando Quique Bravo Prado, estos gráficos de Rodrigo Parra, te voy a buscar, Quique, que me ubicas esos gráficos, resulta que la señora sale y declara una serie de cosas que ya a uno le da que pensar con respecto a la tranquilidad mental de la señora. Porque dice una serie de cosas que ya son para el bronce, en otras circunstancias. Estamos pasando un rebrote en un momento en el cual los casos ya ascienden más rápidamente. Anda, sí, no te puedo creer. Estamos en una situación de incertidumbre, le preguntan con respecto a la cuarentena. Es duro, pero tenemos que, debemos tenerlo claro. Ah, es duro tener claro que no tenemos claro las cosas, incertidumbre. O sea, de repente nos encuarentenan porque hoy otro, va a haber otro mensaje a la nación. No se sabe exactamente, Quique, a qué hora, porque resulta que ahora el congresista Roel, que dice que se reunió ayer con el presidente, le dijo que hoy día va a hablar. Ya va a haber hablado tres veces. Esto ya cada vez se parece más al anterior presidente Vizcarra, que hablaba todos los días. Y la señora dice, y esto es lo crucial, ¿no? Este es el año en el cual la presencia de la vacuna, coma, en la medida que se vaya produciendo, coma, porque no está siendo tan rápida la fabricación como todos esperábamos, coma, es decir, Sinopharm no está produciendo para nosotros, está produciendo para los chinos. Y son lentos porque primero son los chinos. Nos van a ayudar a ir conteniendo poco a poco la transmisión. Punto seguido. Creo que el próximo año ya debemos tener mejores condiciones de vida. Señores, no hay vacuna y no hay cronograma porque están fabricando a los chinos para los chinos. Nosotros estamos en la cola china. Además dice, en con respecto otra vez al confinamiento duro, si algo sale fuera de control, esto va a significar que nos vamos a ver obligados a tomar medidas más estrictas. Bueno, esto ya se salió fuera de control. Tienen que bajar la hora a las ocho de la noche porque hay demasiadas reuniones de la gente joven. Demasiadas reuniones. ¿Por qué? Porque los muchachos son humanos. Si vienen meciendo con la vacuna todo el gobierno de Vizcarra y han vuelto a hacer lo mismo toda la semana pasada, y hasta el día de hoy no dicen, no señores, serían 450 mil vacunados cuando lleguen las vacunas, se va a vacunar al cuerpo médico. Ya debería haber puesto un listado, así como si fuera una lista en la bandería, el listado de la gente que se va a vacunar, médicos, enfermeras, personal de primera línea, segunda línea, tercera línea, bomberos, policías militares, se acabó. Para colmo, hoy comienza la huelga médica. Quique me dice, tenemos ya el gráfico. Mientras que van ustedes escuchando y viendo el resumen funesto del día de ayer de la nota de combate por Willax, le vamos a poner más gráficos de la desgracia. Veamos la nota. La vacuna sigue siendo un drama para el país. Y es que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo esta mañana que todavía no se tiene la certeza de cuándo estará llegando el primer lote con el millón de dosis. ¿Qué día exactamente? Es difícil saberlo, pero todo está dentro de lo planificado. Teníamos un plazo para pagar hasta el día de mañana, lo vamos a hacer hoy día. De igual manera, durante su presentación ante la Comisión COVID-19 del Congreso, el ministro no detalló ni el aproximado de cuándo se darían las próximas entregas. Solo anunció que en las próximas horas se cumplirá con el pago a Sinopharm para el envío de las primeras dosis contra el coronavirus. Hoy día estamos dando un decreto supremo haciendo oficial el primer pago por el primer lote de vacunas que están llegando por un monto de 94 millones de soles. Así que ese es el paso concreto, evidente, objetivo. Y descartó que estas cuesten más de 70 dólares, pero a la vez comentó que el costo de las vacunas es un dato irrelevante. Esto que aparentemente es malo, la codicia, Adam Smith, buscando su propio beneficio, ha hecho que en esta carrera, en esta competencia mundial, tengamos la grata sorpresa de que ya hay varias vacunas en el mercado. También recalcó que los responsables de nuestro país están teniendo conversaciones con otras 10 empresas farmacéuticas para la compra de la vacuna. Considerando que es probable que se requiera más de un proveedor, así como para obtener las vacunas que sean compatibles con las condiciones de entrega que se requieran para abastecer todas las regiones del Perú. Sin embargo, con ninguna de ellas ha llegado a un acuerdo final. Como se lo dijo el congresista del FREPAP, Wilmer Callagua, no tenemos nada fijo. Señor ministro, el plan de vacunación del MinSA no tiene fechas, acciones definidas, ni presupuesto, ni detalles de las vacunas negociadas. Es decir, no tenemos nada. Y la preocupación no termina ahí, sino que los que ya estaban viendo como una posibilidad el comprar la vacuna en el sector privado, tampoco podrán hacerlo. Así lo confirmó el miembro del Comando Vacuna, Raúl Delgado. Sabíamos desde un principio que los laboratorios, mientras dure la pandemia y este fenómeno mundial, no venden a empresas privadas. A pesar de que el gobierno autorizó de que este sector pueda comercializar la vacuna a toda la población, Delgado aclaró que a la fecha no hay posibilidad de que un privado pueda adquirir las dosis de manera independiente. Y lo que yo te digo es que para vacunas COVID no se puede hacer hasta que termine la pandemia. Probablemente en el año 2023 o en el año 2022 y medio, si ya hemos operado este problema, sí se podrá hacer. Pero primero tiene que satisfacer la demanda de los países. Ese es el tema. En cuanto a las camas UCI, el gobierno anunció hoy que se ha habilitado 136 millones de soles para la compra de 300 nuevas camas de cuidados intensivos, debido a que las que hay hasta el momento están siendo utilizadas casi en su totalidad. Sin embargo, luego de la reunión que tuvo esta mañana la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, con el presidente Zagasti, la parlamentaria indicó que el problema ahora es la falta de médicos especialistas. Que no tenemos recursos humanos, ¿no? El casi el 40% de médicos, sobre todo médicos especialistas, intensivistas, que se está solicitando en este momento, es personal vulnerable, entonces no contamos con recursos humanos. Pero si faltan recursos humanos, ¿por qué se estarían despidiendo médicos? Así lo detalló la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Mónica Ríos. Pero la verdad es que actualmente están despidiendo a enfermeros. En Villa, en lo que es Villa Panamericana, que incluso estaban, se atendió a muchísima población, muchísimos pacientes, se han despedido a 200 profesionales de enfermería. Esta es la situación del país ante la pandemia. Unas vacunas casi pagadas que no tienen fecha de llegada y la falta de médicos para asistir a los pacientes que suben al punto de que ya llegamos a una segunda ola. Como lo ha admitido hoy la ministra de Salud, Pilar Macetti. Ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Entonces estamos en incertidumbre. Ocupación de las camas UCI, 89%. Camas disponibles cuando habían 184. Ahora ya no hay camas disponibles. Ahora ya esto de acá se ha juntado tanto, 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 que ya no hay camas disponibles. Pero fíjense cómo trepa, trepa, trepa la cuestión. Y ya estamos al día 12 del primer mes. Ya estamos con los problemas que tenemos. ¿Qué día estamos hoy día, Quique? Trece. Al día ya prácticamente no hay camas UCI en el Perú. Ahí está el gráfico. Ya no hay camas UCI en el Perú. ¿Qué cosa quiere decir? Que si alguien tiene un problema real, va a tener solo... En el supuesto que tenga acceso solamente oxígeno. Oxigenoterapia. No va a haber respirador. O lo que es peor también, no tiene el personal para que lo cuide permanentemente. Lo monitorean todo, pero ahí, ¿no? En el supuesto que estás en un hospital. Sigamos con lo gráfico rápido porque la situación está complicada. Nuevos casos positivos por tipo de prueba. Toda esta data no sirve. Toda la data que les pueda decir ahorita de tipo de prueba ya no sirve ni la molecular. Porque la molecular para que sirve en el Perú, por la cantidad de gente que hay, deberían sacar, pues, tranquilamente, mire lo que les estoy diciendo, 200.000 pruebas al día. Con la cantidad de infectados, para tener data real, deberíamos sacar tranquilos 200.000 pruebas al día. Porque como nunca hemos sacado, tenemos que corregir la data de la gente que realmente se está contagiando. Si en Israel sacan 120.000, 150.000 pruebas al día, que es un país de 8 millones de personas, acá que esta data es boba, y es boba no de ayer. Yo lo escribo en Diario de la Razón de lunes a viernes ya, pues, hace 8 meses, 9 meses, 10 meses. La data es boba. No sirven las pruebas rápidas. Así que cualquier cosa de pruebas, cantidad de contagiados y tal, es una estafa del gobierno de Vizcarra, que no debe cuantinar nadie. Portada D. Perdón, esto es el total de casos confirmados en el Perú, igualito, no sirve. ¿Por qué? Por la elemental razón de que hay muchos casos que se informan. Sigamos con los números que todos son nefastos, ¿no? Total casos confirmados, escala logarítmica, trepa, trepa, trepa. Esto con el graficito sí se sabe, que sigue para arriba. Estamos entonces en una situación desgraciada. Ahora, escuchemos y veamos a Pilar Macetti cuando ya ella ya se da cuenta, ya que no hay otra manera que describir esto como segunda ola. Vamos a volver a la normalidad. ¿Cuándo van a abrir colegios? ¿Existe la posibilidad del regreso a una cuarentena obligatoria? Estamos en una situación de incertidumbre y eso es duro, pero tenemos que tenerlo claro. Todos tenemos que saber que nuestra situación puede cambiar en cualquier momento. Lo hemos dicho en esta época que hemos pasado de baja transmisión y efectivamente ya estamos cambiando y en este momento ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Entonces estamos en incertidumbre. O sea, no sé dónde estoy parado, pues. No sé dónde estoy parado. Igualdo Mendoza sale tranquilo, el expresidente del Consejo Fiscal y Ministro de Economía. Dice, ya pagamos, ya ayer ya pagamos. O sea, no había, cuando sacaste y habló no había pagado. Por eso pues no hay cronograma. Si tú no pagas, pues que, que, con una vez que tú tienes el contrato hecho derecho, pagas, pagas todo de rancancán y que te comiencen a mandar la vacuna, como han hecho todo el mundo. Por eso los países tienen más vacunas que habitantes, porque han comprado la vacuna, todas menos la Sinopharm, dicho se paso. Han comprado la Oxford, la Traseneca, han comprado la Johnson & Johnson, han comprado la Moderna, han comprado la Pfizer. Bueno, ya comenzó a llegar la Pfizer y la Oxford, la Traseneca. Y apenas haga la otra, la otra, la otra. ¿Por qué? Pues porque además necesitas vacunarte una vez al año. Miren lo que dice Waldo Mendoza, con la tranquilidad que lo caracteriza al Ministro de Economía, que se le incendia la economía, dicho se paso. Hoy día estamos dando un decreto supremo, haciendo oficial el primer pago por el primer lote de vacunas que están llegando, por un monto de 94 millones de soles. Así que ese es el paso concreto, evidente, objetivo, que este gobierno está dando para que las vacunas lleguen lo más pronto posible. Y claro, ese es el paso que estamos dando. Ayer. Y la Presidenta del Congreso, que es evidentemente mujer bien roja, bien comunista, ¿qué cosa sale y dice? Bueno, a cruzar los dedos, pues. Se informa ella, admite que hay que tomar medidas. No hay personal para camas UCI. Esperamos llegada de las vacunas. A recién te das cuenta que presumo que no le gusta ver muchos combaters, que no ve a Beto Ortiz, que no le gusta el noticiero de Iguazaki. Por supuesto no ver rey con Vargas, menos va a haber el PBO, ¿no? Miren las sabias palabras de la Presidenta del Congreso. A las medidas que se van a tomar en este nuevo momento que estamos atravesando como país, en donde al parecer tenemos un riesgo inminente de una segunda ola, entonces hay que coordinar qué medidas se van a tomar desde el gobierno, también desde el Ejecutivo. También hemos recibido información sobre cómo se está manejando el tema de los contratos con las vacunas, cómo se está organizando el gobierno en relación a cómo se van a recepcionar las mismas y se va a proceder a trasladarlas a la población y también garantizar que las vacunas lleguen sobre todo a las poblaciones más vulnerables, ¿no? El tema de las camas UCI, que nos preocupa todo eso. Sí, hemos preguntado sobre cómo se va a manejar el tema de las camas UCI. Nos dicen que hay un esfuerzo por adquirir más camas UCI, pero la gran problemática que se está presentando es que no tenemos recursos humanos, ¿no? Casi el 40% de médicos, sobre todo médicos especialistas, intensivistas que se está solicitando en este momento, es personal vulnerable, entonces no contamos con recurso humano y se está tratando de minar alternativas para ver cómo se soluciona esta problemática. ¿Y cuáles son esas alternativas que ofrece el Ministerio? Una alternativa básicamente es que si existe un especialista, un intensivista, se va a trabajar con otros médicos generales para que él pueda de alguna manera capacitar y supervisar a estos médicos y entonces se puede hacer un trabajo conjunto, colectivo, con médicos que no necesariamente tienen la especialidad, pero que pueden adquirir las capacidades. A ver, estas declaraciones las ha dado ayer, por si acaso, la señora Mirta Vázquez, como en su calidad de presidente del Congreso. Pero esto lo sabemos nosotros desde agosto del año pasado, que no hay médicos intensivistas, Valverde lo ha dicho un montón de veces, que no hay suficiente escamas UCI, por si acaso le vamos diciendo que los respiradores tienen una vida útil de 5.000 horas y hay respiradores que van a comenzar a caer. Pero esto de acá es... Ya saben que no quiero utilizar ni la palabra indignante ni la palabra me jode. Voy a tratar de buscar, Quique, que me des una mano con el significado de las palabras. Es enervante, si quieren, ¿no? Exasperante. Quique Bravo Bravo busca el significado de la palabra enervar o exasperar, porque esto ya lo sabemos. Esto lo hemos dicho 30 veces. 40 veces, desde el año pasado. Y ahora resulta que antes de ayer dicen, se va a poder importar, comercializar, almacenar y distribuir vacunas desde el ámbito privado. Y resulta que no se puede. Que el mundo, es decir, Oxford, AstraZeneca o Pfizer no le van a vender a un privado. Lo que van a tener que hacer las empresas privadas peruanas es comprarle, no directamente a esas fábricas, sino a los distribuidores. Ejemplo, las grandes cadenas farmacéuticas de Estados Unidos, que deben tener un mayorista. A ellos sí se le va a poder comprar. Va a demorar más. Ya no va a ser dos meses y medio. Será tres. Va a ser más caro. Sí. Pero lo va a terminar trayendo el mundo privado. Pese a ello, ella como comunista, feliz ese que no lo pueden traer los privados. Ya que importa lo que te cobre, le importa salvarte la vida. Porque al no haber camas UCI y va a comenzar a agotarse el oxígeno de acá dos semanas, tres máximo, vamos a tener un problema sideral. Sigue hablando las sabias palabras. Miren lo que se ha enterado la señora. Esto sí era primicia. ¿Para qué ponen ese decreto si no se puede cumplir? Veamos. Esa fue una preocupación que hoy le trasladamos al presidente y a la premier en relación al reglamento que salió ayer que establecía que los privados podían también distribuir las vacunas. Al respecto, tres cosas importantes que nos han aclarado también y que hemos entendido. Primera cosa es que en este momento no hay posibilidad de que un privado pueda adquirir vacunas de manera independiente. Ahora los contratos son de estado a estado por digamos que hay los proveedores en realidad en este momento solo están dirigiéndose a los estados. Esa es una primera cosa interesante, pero lo segundo que nosotros planteamos es que en algún momento sí va a haber la posibilidad, tal vez no ahora en estos meses ni en este año, pero a lo mejor después va a ser posible que los privados puedan adquirir las vacunas y puedan distribuirlas y que ahí sí nos preocupaba cómo se va a hacer esta distribución y cómo a veces se permite la especulación, porque lo vemos en otro tipo de vacunas, ¿no? De parte de los privados. Entonces, ellos han entendido la preocupación y una medida importante que nos han dicho que van a adoptar es que probablemente mediante un decreto de urgencia van a establecer que en esta primera etapa y en este primer momento con respecto a la vacuna COVID solamente se va a establecer que sea el estado quien distribuya de manera gratuita, universal y oportuna y creo que eso dejará tranquila a la población. La señora obra como si fuera vocera del presidente de la república. Todo esto se sabe. Quienes escuchan y ven el programa y a esto lo recontra sabe. Claro, a la gente le cuesta digerirlo. En el interín, lo digo todos los días, tienen que reducir el horario de salida especialmente de la gente joven. Bueno, esto no le va a gustar a la gente joven que me esté escuchando y dirán, qué antipático lo vuelve a decir, tiene que meter a la gente a las 8 de la noche a su casa. Porque si le dicen a las 10, le dicen a las 11, siguen saliendo a hacer reo los chiquillos. Todos los días. Entonces, tienes que restringir eso porque se está desbocando la situación. Y se desboca de a poco. Y cada vez va a ser más, más, más. Y acá a dos semanas vamos a estar agarrándonos los pelos con las mismas imágenes de desolación, con colas inmensas en hospitales del Minza y de salud. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.